El Merkava es un carro de combate principal utilizado por las fuerzas de defensa de Israel. Desde principios de la década de 1980 se han puesto en uso cuatro versiones distintas. El Merkava era el nombre por el que se conocía el proyecto desarrollado por el ejército de Israel, siendo finalmente la denominación con la que quedó el carro. La idea de construir y fabricar un carro de combate israelí se remonta a la guerra egipcio-israelí de 1956, en la que el carro de combate resultó ser el arma decisiva. En esa época, el arma acorazada israelí incluía carros de la época de la Segunda Guerra Mundial, como el Sherman norteamericano, carros ligeros como el francés Anx-13, y cualquier otro material ya desfasado, y que aún podía encontrarse en los grandes excedentes militares después de que la Segunda Guerra Mundial terminara en Europa. En esta guerra los carros Sherman israelíes tuvieron que enfrentarse con los T-34, 85 egipcios de origen soviético, así como con los Joseph Stalin II de la misma procedencia, y blindados como ningún otro en ese campo de batalla. Israel consiguió la victoria, pero fue gracias a una mejor táctica, y al buen empleo de sus fuerzas acorazadas, y a la alta motivación de sus militares. Después de esta guerra, Egipto comenzó a sustituir y a aumentar su material de guerra, en especial los carros de combate, que aunque no habían sido destruidos ya eran obsoletos, por carros T-55, de procedencia soviética pero fabricados en la antigua Checoslovaquia, por lo que Israel se veía en la necesidad de conseguir carros pesados más modernos, y veloces que pudiesen igualar y hacer posible superar a los nuevos carros egipcios, ya que la valentía y el empleo táctico no pueden sustituir totalmente una diferencia técnica de esa magnitud. En 1965 Israel inició la investigación y el desarrollo para un tanque, denominado Sabra. Gran Bretaña se acercó a Israel, y solicitó su participación en el desarrollo de su nuevo tanque Chiftan. El ejército israelí ya había expresado su interés en este tanque, ya que consideraban que era el diseño occidental más cercano a sus necesidades. En 1966 se firmó un acuerdo con Gran Bretaña para participar en el desarrollo del tanque Chiftan. Dos prototipos llegaron para pruebas en 1967 e Israel se olvidó del programa Sabra. Sin embargo tras la guerra de 1967 la relación con Gran Bretaña se resintió, y el acuerdo se rompió finalmente en 1969. En 1970 el gobierno le encargó la supervisión, y el desarrollo de un tanque de concepción totalmente israelí al general Tal. En la guerra de Yom Kippur murieron más de 2.500 soldados israelíes, muchos de ellos tripulantes de carros. Además de la pérdida humana suponía la pérdida de la experiencia para instruir a las nuevas generaciones. Económicamente la destrucción de numerosos carros de combate supuso un golpe. Los israelíes realizaron un profundo análisis acerca de que había ido mal. Las lecciones de la guerra de 1973 obligaron a rediseñar el nuevo tanque. Se priorizó el tener como objetivo principal la protección y supervivencia de la tripulación, luego debía tener la potencia de fuego suficiente para terminar con los tanques árabes, y debería ser lo bastante amplio para llevar cómodamente a cuatro tripulantes, y sus suministros durante largos periodos de combate. En la realización del blindaje fue muy importante el apoyo surafricano para lograr obtener el acero de alta resistencia necesario. Las duras lecciones aprendidas durante la guerra de Yom Kippur supusieron muchos cambios doctrinales en el ejército israelí, así como pasara a ser muy urgente la renovación de la flota de tanques. Ante el embargo internacional de armas que sufría Israel era vital contar con un tanque de producción nacional, en número suficiente y que se pudiera enfrentar en condiciones de igualdad contra los numerosas flotas de los cada vez más modernos tanques árabes. La actualización de viejos tanques, retirados por las potencias y transferidos a los israelíes, y el empleo de tanques capturados ya no eran una opción factible para Israel. La amarga lección aprendida a manos de los misiles antitanque también se tendría en cuenta en el diseño del nuevo tanque. Varias de las experiencias de la guerra se trasladarían al diseño del Merkava. Durante el ataque inicial unos 100 tanques Centurion de la séptima brigada se enfrentaron al ataque frontal de alrededor de 500 T-55 y T-62 sirios, destruyendo alrededor de la mitad. Para el 9 de octubre la brigada solo contaba con 6 carros operativos. También los israelíes decidieron emplear a los Centurion en el norte por el tipo de suelo de lava al que su suspensión de muelles se adaptaba mejor, y destinaron los M-48 y M-60 al sur pues su suspensión de barras de torsión se adaptaba mejor al desierto. La sorpresa que supuso el misil A-3, originario de la Unión Soviética, para los israelíes también se plasmó en el diseño. En agosto de 1970 se aprobó el Programa Nacional de Armamento. Entre la modernización de tanques, opción más económica y construir un tanque nacional, 906.000 liras israelíes por cada unidad, se optó por la última opción. Para liderar el proyecto se eligió al general de división y Israel Taliktal. Los trabajos comenzaron en 1971 con casi 100 millones de dólares de presupuesto. El objetivo era producir un tanque con todos los adelantos técnicos, garantizar así a la vez que un embargo de armas extranjero no pudiese debilitar a las fuerzas acorazadas, y que el tanque se ajustara perfectamente a las especificaciones y necesidades concretas de Israel. El general Taliktal eligió los mejores ingenieros, y oficiales de tanques de Israel para el proyecto. El nuevo tanque tenía que ser revolucionario pero austero, económico de operar aunque potente, hecho totalmente con materiales y tecnologías nacionales pero capaz de enfrentarse a los tanques más modernos. Algunos creían que el proyecto estaba fuera de las capacidades de la industria israelí. Pero otros, tal entre ellos, creían que impulsando el proyecto Mercaba Israel tendría un ejército e industria independientes de las presiones internacionales. En la guerra de 1973 Israel perdió gran cantidad de tanques y soldados. El general Taliktal confirmó entonces que Israel estaba trabajando en un tanque de combate nacional. En ese momento no se difundieron muchos detalles, pero se fijó la fecha de entrega para 1979. Los recursos económicos eran escasos y se podrían construir pocos tanques, de manera que el Mercaba debía ser el mejor del mundo y suplir la cantidad con calidad. El general Taliktal se enfureció al enterarse de que muchos tanquistas murieron en 1973 por defectos técnicos. Sin embargo se puso a aprender de los errores, y usó las experiencias de 1973 para mejorar su diseño. Utilizó los registros de patología para determinar las causas de las bajas de tanquistas, y se puso a pensar en soluciones para lograr que no volvieran a pasar de nuevo. Por medio de estos análisis exhaustivos del general Tal, y su equipo comenzaron a definir cómo sería el Mercaba. Cada aspecto físico del diseño cumplía una función defensiva concreta, protegiendo la tripulación. El diseño usaría el tanque de combustible, la munición e incluso las herramientas para reforzar el blindaje. Se trabajó en el concepto del blindaje espaciado, solución económica y ligera al problema de los proyectiles perforantes. Además se movió al conductor para que estuviera dentro, ayudando a su comodidad y eliminando la presión psicológica de estar separado, y ser la primera víctima de una mina o un proyectil enemigo. El general Tal siempre insistió en que Israel no podía permitirse el lujo de que un impacto pudieran utilizar al tanque. El general Tal sabía, por su experiencia de combate, que había que trabajar en simplificar el mantenimiento del tanque. En 1973 muchos tanques habían sufrido impactos menores que los dejaron fuera de combate durante un día completo, hasta que se pudieron cambiar sus motores u otras piezas. Tal fue inflexible en que el motor del nuevo tanque tenía que poder cambiarse en menos de una hora bajo el fuego enemigo. Tal incluso propuso el concepto del uso de un mercado a las 24 horas del día, para lo cual proponía contar con dos tripulaciones, una descansando y la otra en combate. Tal también estudió los diseños de otras naciones, Lepard 2, Anx-30, Shifton y el XM-1. Incluso hay rumores de que espías israelíes le permitieron conocer el diseño del T-72. El general analizó estos diseños, pero creía que Israel necesitaba otra cosa. Todos los tanques soviéticos y occidentales estaban pensados para las grandes llanuras europeas, y el mercado apelaría en un desierto duro, con terreno pedregoso, irregularidades y miles de obstáculos. La filosofía de diseño fue incorporar buenas ideas de otros, por ejemplo, los pernos que sostienen el sistema de suspensión de la oruga en las ruedas traseras están copiados del Centurión. El sistema de tensión de la oruga es idéntico al del T-55, y se instala a través de un orificio en un plano de la parte posterior de la barcaza donde se acopla el eje del tensor. Se instalaron barras en la zona frontal, como en los T-55 y T-62, para poder acoplar cualquiera sistema anti-minas en uso. De los rusos se tomaron también las ideas de cómo generar humo y misiles disparados por el cañón. Cuando el diseño estuvo maduro se construyó una maqueta. Luego tal seleccionó a varios fabricantes de armas para que construyeran los sistemas de control de tiro, las planchas de blindaje, la suspensión y los sistemas de visión. Los prototipos fueron deconstruidos a partir de 1974, entrando en servicio el Merkava MK-1, en 1979. Como consecuencia de las lecciones del Líbano en 1983 se puso en servicio una versión con blindaje y visores mejorados, denominada Merkava II. Existen tres modelos que difieren en el tipo de blindaje. En 1989 apareció el Merkava III, equipado con un cañón de 120 milímetros, motor de mayor potencia así como con dirección de tiro y blindaje mejorados. La última versión, Merkava IV, fue equipada con nuevo motor y blindaje, siendo entregado a partir de 2004. En los modelos más recientes del Merkava IV, se ha instalado un sistema de defensa activo, mediante sensores situados en la torre se detecta la aproximación de misiles o granadas, activándose el lanzamiento de artefactos explosivos que destruyen dicha amenaza. Su diseño estuvo centrado en optimizar el índice de supervivencia de la tripulación, así como en la reducción del tiempo de reparación de los daños que pueda recibir en combate. El diseño busca asegurar la máxima probabilidad de supervivencia de los tripulantes, ser muy sólido en defensa, ser ideal para el combate en inferioridad numérica, combatir con efectividad a los tanques soviéticos más modernos. Los tanques soviéticos más modernos de la época eran el T-62 y el T-72M, a ellos el Merkava debía ser capaz de enfrentarse y derrotarlos. En su construcción se utilizaron técnicas de blindaje espaciado y diseños modulares de sustitución rápida. El equipo de desarrollo consiguió incorporar un blindaje derivado del RA, ROGONO y NEWS ARMOR, y del CHOPAM. Además, el espacio entre el casco interno, y el casco externo está ocupado por combustible diésel, consiguiendo así un sistema económico de almacenamiento y una mayor protección contra munición HIT. Otro elemento de la protección en el diseño es minimizar los daños y maximizar en caso de impacto. El tanque fue cuidadosamente diseñado, destacando que el compartimiento de la tripulación está en la parte más baja y retrasada posible, los depósitos de combustible son autosellantes, y que la munición está almacenada en la parte trasera dentro de contenedores ignifugos. La torre está localizada en un punto de la parte posterior del tanque, algo poco frecuente y que suele ser más propio de la artillería autopropulsada. Esta peculiaridad da protección adicional a la tripulación contra ataques frontales, poniendo la mayor masa del motor entre ella y el frontal del vehículo. Por otro lado esta disposición de la torre crea una porción de espacio en la parte trasera del carro, que en un principio fue utilizado como espacio de carga, y más tarde incluso para el transporte de tropas y heridos. En la torre se usó un blindaje espaciado y de muy alta inclinación, pensado para favorecer el rebote de proyectiles perforantes, y el fallo de la espuleta en munición de carga hueca. El diseño de su estructura es modular, por lo que el mantenimiento y reparación es muy sencilla, al poder sustituirse con gran facilidad los distintos módulos. Se eliminaron todos aquellos materiales susceptibles de incendiarse por daños en combate. El almacenamiento de la mayor parte de la munición se realiza por debajo del anillo de torre y en la parte trasera. La estrategia israelí dictaba que en caso de guerra los mergabas se dirigiesen hacia sus posiciones de combate, zanjas previamente preparadas, para desde ellas defenderse del ataque enemigo, y provocarle las pérdidas mayores que fueran posible. Para este combate defensivo se puso especial énfasis en el blindaje frontal de la torre, inclinado en forma de cuña. Además al ser la torre estrecha, y alargada minimiza la superficie frontal expuesta al enemigo. Esta nueva configuración permite que el espacio interno sea utilizado para atender emergencias médicas, para actuar como puesto de control avanzado o bien como transporte acorazado de tropas. El diseño del espacio interno busca además hacer el tanco lo más ergonómico posible, para facilitar el trabajo de los tripulantes. Las puertas de acceso a esta sección tienen un diseño de apertura vertical en forma de concha, algo que da protección adicional en las operaciones de carga, y descarga de suministros y combatientes en zonas de primera línea. Esta característica demostró su utilidad en Líbano en 1982. La selección de la suspensión se debía al terreno, ya que el de los altos del Golan es especialmente duro, y los Centurion operaban ahí con un sistema de suspensión de muelles que el Mercaba copió. La suspensión de muelles fue elegida también por ser la más fácil de cambiar en caso de haber sido dañada. El combate defensivo era más importante que la movilidad. El diseño priorizó la protección, el armamento y la movilidad, en ese orden. El tanque fue equipado con el cañón L7 de 105 milímetros, que había demostrado su eficacia destruyendo cientos de carros árabes en 1967 y 1973. Al ser el cañón estándar y fabricado localmente, se facilitaba además la logística y autosuficiencia. Históricamente, el Estado de Israel ha tenido como amenazas el terrorismo y los ejércitos regulares. Antes de la guerra del Yohan Kippur, la amenaza más grave provenía de los ejércitos sirios y egipcios. Debido a esto, se estableció una fuerza terrestre grande, bien equipada, organizada al estilo suizo y fuertemente armada, como medida disuasoria. En las últimas décadas se ha producido grandes cambios globales en la peligrosidad e inminencia de estas amenazas, el estancamiento político de ciertas naciones antes enemigas, y las alianzas con algunos de los países vecinos, los acuerdos de paz y deterioro de la situación política y social tanto en Irak como en Siria, más no en Irán su gran temor, han disminuido en parte, más no totalmente, la amenaza de los grupos armados persiste, así como la posibilidad de que el enfrentamiento político-económico con Irán derive en un conflicto armado. Después de la guerra del Líbano de 2006, los analistas sugirieron que los mercabas son demasiado vulnerables a los nuevos misiles antitanque, como el RPG-29, el 9 Kelvin elevados a la centésima decimoquinta potencia menos 2 METIS-M o el 9 M133 Kornet que en sus tipos de portátiles pueden ser empleados por las tropas enemigas en las tácticas de guerra de guerrillas, lo que ha llevado al Ministerio de Defensa israelí a anunciar en una sesión informativa a los proveedores pedidos de componentes para los subsistemas del mercaba, que el programa está llegando a su fin, anulando pedidos sin haber emitido nuevas órdenes. Si se da por finalizado el programa no será posible iniciarlo de nuevo, perdiendo el know-how, infraestructuras y personal. De acuerdo con la Asociación de Fabricantes de Israel, en el programa mercaba participan 200 empresas, dando empleo a 10.000 personas. Debido a la crisis económica de 2008-2012, el Ministerio de Defensa de Israel ha sufrido un recorte del 50% en su presupuesto, y ha recomendado por ello dar por terminada la financiación en los proyectos mercaba y namera al cambiar la situación de las amenazas a su seguridad nacional, pero recientemente, el gobierno israelí, ante la posibilidad de un colapso en su industria militar, ha revitalizado el programa, en vez de cancelarlo, al asignar una muy considerable partida presupuestaria, de cerca de 1.000 millones de dólares para que las plantas involucradas en su producción y mantenimiento sigan funcionando. Las características principales son las siguientes. Un peso 65 toneladas. La longitud de 9 metros en total, 7,6 metros sin el cañón. Un ancho de 3,7 metros, sin faldones. La altura de 2,6 metros, techo de la torre. La altura sobre el suelo es de 45 centímetros. La tripulación compuesta por 4 tripulantes, jefe de carro, tirador, cargador y conductor. El blindaje es de 1.500 milímetros en aleación compuesta de cerámica laminada a cero níquel y diseño modular. La planta motricista cargó de un motor MT-883 con un consumo de 5,6 litro por kilómetro, turbo 10 en 1.500 HP, 1.119 kW. La relación potencia-peso es de 23 HP por tonelada. Una velocidad máxima de 64 kilómetros por hora en carretera, 55 kilómetros por hora por campo a través. La capacidad de combustible es de 1.400 litros. La autonomía es de 500 kilómetros. Una transmisión RENK RK325. El rodaje es de orugas con 6 ruedas de rodaje a cada lado. Con una suspensión de muelles helicoidales.